Ameja Ameja Lucero celestial Ameja Mi valle sin igual Siempre irás en mi corazón Tu sol alumbró mi camino Tu luna alumbró mi destino Hoy tu cielo es mi esperanza Ameja Ameja Un día yo me iré Ameja Y donde quiera que estés Siempre irás en mi corazón Tu sol alumbró mi camino Tu luna alumbró mi destino Hoy tu cielo es mi esperanza Ameja 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 Un día yo me iré Ameja Y donde quiera que estés Siempre irás En mi corazón En mi corazón Hoy Uuuu 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 Siento la brisa de mi mar tropical, que viene a cantar para mí, diciendo así. Mazatlán, ay mi Mazatlán, pérdida escondida entre los encantos de la por el mar azul. Mazatlán, Mazatlán. En tus playas, con pasión, me enamoré. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán. Y fuiste la que me dio bellos amores, así poder cantar. Mazatlán, ay mi Mazatlán, pérdida divina que supo darme mi amor soñador. Oye, yo canto mi dicha, porque en tus playas, con pasión, me enamoré. Oye, yo canto mi dicha. Porque en tus playas, con pasión, me enamoré. Me enamoré, en Mazatlán. La, 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 la. No hay ojos más lindos No hay ojos más lindos En la tierra mía En la tierra mía Que los negros ojos De la tapatía Miradas que matan Miradas que matan Ardientes pupilas Ardientes pupilas Noche cuando duermen Luz cuando nos miran En noches de luna Perfume de azah En el cielo estrellas Y tibios los aires Que allí atrás la reja Cubierta de flores La novia que esperan Temblando de amor En el cielo estrellas Los aires esparcen Aromas mejores Y todas las flores Suspiran de amor Por una Por una mirada De tan lindos ojos En el cielo estrellas De amor En el cielo estrellas 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 Que yo amé Yo fui feliz Mirando aquellos ojos De mi amor Yo Yo Nunca vi Ni en el arco iris Su color Son Algo más Que las Estrellas Que las Anochecen Anochecen Olé Y olé 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 Los ojos De la española Que yo amé Olé 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 Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, mi cantar, flor de melancolía, que yo te dé. Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar. Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar. Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar. Tierra soñada por mí, mi cantar. Tierra soñada, tierra soñada por mí, mi cantar. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Guadalajara. 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 Ah, Colomito lejano Ah, ojitos de agua hermano Hay Colomitos inolvidables, inolvidables como en las talas En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a sabotar Ah, claquepaque pueblito Sus olorosos carritos A ver más fresca el liso de pache para la birria junto a Mariachi En los parianes y alparerías suenan con triste en el alcoholía Música Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara 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 Desde el abuelato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy riego Porque le chifre y se para Silencio mientras sombrero ya verás como repara Ay, 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 mamá por Dios Con este borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelito Que estás el niño perdido Y por último el porito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me derramo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Con este borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelito Que estás el niño perdido Y por último el porito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Soy de Mero Sinaloa Soy de Mero Sinaloa Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelito Después el niño perdido Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Por Dios que borracho vengo La luna Por Dios que borracho vengo Redes, redes que sienten Los pescadores En la laguna Redes que son Como encajes En noches de luna En la oscuridad En el manglar Noches 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 de luna En Ciapala Canción De pescadores Rumor de las olas Que vienen Que vienen y volar Ya bailan Ya bailan Ya bailan Ya bailan Son tus canoas Son tus canoas Con cortejo De fantasía Charpala Charpala, chapala, 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 chapala Marcada De bancos verdes y de melones y de sandías Por ocotras en el sol, por tizabal Sale la luna La luna, la luna, la luna, la luna, la luna Y poco a poco la marea va subiendo en la laguna Chihuahua Brinconcito de amor Donde las almas suelen hablarse De tu con Dios La luna ya se ocultó Se ocultó Y se durmió Se durmió La luna Yo soy del mero Chihuahua El mineral del parrón Escuchen ese corrido Que alegres Vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Brava como un león herido y dulce Como una canción Que bonito es Chihuahua Lindas las noches Lindas las noches de luna Alegradas con su honor De por allá por la punta me paseaba Con mi amor Que bonito es Chihuahua Esas viebles orejeras Y los vinos de Baja al mar Y el gran ganado llamado Parás Blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Pasaderos mi llamada Y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble Y dios Y ahora sí me lo van a pagar Esos tres gallitos del Peleque Yo quiero vendarme un giro Con el blanco Con el negro Y con el giro En este corral Están llogando No se metan Con lo mío No porque sean de Palenque Van a creer Que yo me espalto De un bolillo Mi madre no era corriente Y mi padre Y mi padre Si era frío Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El blanco El blanco, el negro y el giro Me la tienen que pagar Y a cuidarse gallitos Si hay algún acostador Que me diga Voy a escoger un día grande Pa' morirme Por las boyas Por las boyas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer Puede a primero Cuando el sol vaya bajando Van oíse Los tres gallos Canturriando Y cuando caiga la noche Dios los estará Buscando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda contenta la gente Saben que voy a ganar El blanco, el negro y el giro Me la tienen que pagar